Música Aunque este año ha sido diferente a todos los demás La época navideña es un momento para nosotros Las familias La diversión Y las festividades Que la paz, el amor y la prosperidad Los acompañen siempre Nos aguardan tiempos mejores para todos Todo el equipo de Action TV Les desea una feliz navidad Y un año nuevo lleno de salud Y buenos deseos Y un año nuevo lleno de salud Y un año nuevo lleno de salud